Y como siempre, Ismael y Robertito Cervantes Tuad y Narima, los amores de Editha e Iván Pérez Si tu piensas que yo estoy enamorado, ay te equivocas negra Así que deja de andarme pantallando, nada que ver contigo Esta vida no es panda como tú quieres, monta de carro en carro Ni panda de bailador en las casetas, ese es tu desprestigio Esperas que llegue el viernes, pa' salir en tacona Y te ven llegar muy tarde, es calza y es peluca Tempranito al día siguiente, sin plata y en guayabá Bebé sábado y domingo, es mujer desordenada Y así no te quiere nadie, el que lo hace se aprovecha Conmigo no pierdas tiempo, que yo no caeré en tu trampa Conmigo no pierdas tiempo, que yo no caeré en tu trampa Aunque corra lo que corra, aunque brinque lo que brinque Todos te miran de la misma manera Aunque te vistas de seda helada, yo tu condena mona aérea Si serás mona te quedas Y así no te quiere nadie, el que lo hace se aprovecha Conmigo no pierdas tiempo, que yo no caeré en tu trampa Conmigo no pierdas tiempo, que yo no caeré en tu trampa Y en Miami, Jonathan, Fernando Rafael, Ernesta Díaz y Fernandito Para nuestro ingeniero, Antonio Castillo, Diana y Mari Los hijos de poño Para mi futura bacterióloga, Sandra Milena y Lorailita Para Toño de la O, y Tarío, caballero, gente de B.B.H.I. Estás muy buena, pero eres muy libertina Muchos enamorados Y tu flor que te lleve en las esquinas Por tu descaderado Que su truco lo conozco pantallera En mi uña tengo el tronco En tu casa hace papel de niña buena Ese engaña otro tonto Esperas que llegue el viernes A salir en Taconá Y te ven llegar muy tarde Es calza y es peluca Tempranito al día siguiente Sin plata y en Guayabá Bebé sábado y domingo Es mujer desordenar Y así no te quiere nadie Mujer El que lo hace se aprovecha No más Conmigo no pierdas tiempo Ya ves Que yo no quiero en tu trampa Que va Conmigo no pierdas tiempo Ya ves Que yo no quiero en tu trampa Que va Que va Con que corra lo que corra Son que brinca lo que brinca Todos te miran de la misma manera Con que te evitas de sed a helada Yo tu condena mona Eres y serás mona Te quedas Y así no te quiere nadie Mujer El que lo hace se aprovecha No más Conmigo no pierdas tiempo Ya ves Que yo no quiero en tu trampa Que va Conmigo no pierdas tiempo Ya ves Que yo no quiero en tu trampa Que va Edgar Suárez Ojo con esa mujer Y así no te quiere nadie Mujer El que lo hace se aprovecha Que va Conmigo no pierdas tiempo Que yo no quiero en tu trampa Que va Conmigo no pierdas tiempo Que yo no quiero en tu trampa Que va Conmigo no pierdas tiempo Que yo no quiero en tu trampa Que va Conmigo no pierdas tiempo Que yo no quiero en tu trampa En tu trampa Conmigo no